Yo les voy a hablar acerca de unos tips que hay que tener en cuenta siempre para invertir tanto en renta fija como en renta variable. Lo primero y lo más importante de todo es tener en cuenta el perfil de inversión que se tiene. Hay tres tipos de inversionistas, el moderado, el conservador y el agresivo. El conservador es una persona que no le gusta asumir riesgos y que siempre quiere tener una tranquilidad total sobre el manejo de su plata, sobre sus inversiones. Una persona que tiene un perfil totalmente conservador solamente debe invertir en papeles calificados doble a más y triple a, o de pronto también hay papeles doble a buenos, pero eso les permite obtener unos ingresos trimestrales casi, no son siempre los mismos porque de todas maneras todos los títulos de renta fija están atados al IPC o a la DTF en su gran mayoría pero sí les permite obtener unos ingresos, podría decir estables y con una periodicidad estable. Y también un perfil conservador podría de pronto meter una partecita también en un fondo, o una cartera colectiva abierta que es la más tranquila, la más estable en sus tasas de interés. Ese es el conservador. El moderado es una persona que ya le quiere añadir un poquito de renta variable a su portafolio y que debe invertir de pronto en acciones ya como muy líquidas, muy, diríamos, como las acciones de más alta versatilidad, las que más se tranza en una jornada. Y el perfil agresivo ya es una persona que no le gusta sino la especulación, que quiere estar 100% en acciones principalmente de alta liquidez y de muy alta versatilidad también. Bueno, es muy importante también, de acuerdo al perfil que se tiene, diversificar su portafolio. No es bueno tener los huevos en la misma canasta. Al decir que no es bueno tener los huevos en la misma canasta, quiere decir que no es bueno que una persona tenga todas sus inversiones en el mismo activo. Es muy importante tener sus inversiones en diferentes activos, bien sea conservador, moderado o agresivo, pero tener regadas sus inversiones. Inclusive el que tiene el perfil agresivo, que es la persona típicamente especulativa, debe tener también una reservita en cuentas de ahorros y también en cuentas de ahorros, no, perdón, en carteras colectivas a la vista para sus necesidades de liquidez, ¿cierto? Bueno, eso es lo más importante. Yo recomendaría mucho también eso. Antes de meterse de todas maneras a cualquier tipo de inversión, sobre todo en acciones, es muy importante tener en cuenta un análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico consiste en mirar las gráficas. Siempre antes de tomar una decisión de inversión, mire las gráficas. Mire las gráficas de los últimos 200 días, de los últimos, no sé, del último año, de los últimos dos años, pero siempre mire las gráficas. Es muy importante para tomar una decisión de compra o de venta de una acción, mirar cuál es la evolución de acuerdo al análisis técnico de esa acción y de ahí también tomar una decisión de venta de compra. Es muy importante. Hay una página muy buena que se llama infocapitales.com y en esa página es muy didáctica. Es una página que le permite a uno, de manera muy sencilla, mirar cómo ha sido la evolución de la acción en un determinado tiempo, que uno lo determina, digamos, en los últimos 300, en el último año. Para mí es el análisis ideal saber cómo ha sido la evolución tanto de los precios como de la liquidez, del volumen, del volumen que ha tenido la acción en el último año. También es muy importante, fuera de esa variable, el análisis fundamental. También yo recomiendo mucho siempre dedicarle de 30 a 40 minuticos al día a hacer un paseíto por las páginas económicas, por portafolio, por dinero, por la República, por El Espectador, por la página de CNN en español, por la página de Bloomberg, por la página... Hay muchas páginas económicas muy buenas y es muy bueno todos los días de 30 minutos a 45 minuticos mirar, mirar a ver qué ha salido, qué noticias hay. También es muy importante estar al tanto de los informes económicos que han sacado las empresas, si tuvo utilidad, si tuvo pérdida, cuánto fue el EBITDA, cuánto fueron sus ingresos operacionales con respecto al periodo analizado del año inmediatamente anterior. Es muy importante saber también su nivel de ventas, su nivel de expansión en el extranjero. O sea, hay que analizar muchas cosas antes de tomar una decisión de compra de una acción. Y por último, es muy importante también que a la gente se le olvida mucho cuando se está invirtiendo en acciones, es tener el stop loss y el take office. Es muy importante, muy importante porque las personas humanas somos muy ambiciosas y siempre nos metemos en una acción y queremos ganar y ganar y ganar ilimitadamente y realmente el mercado es muy impredecible. El mercado puede ser una acción demasiado líquida, que maneja muchos volúmenes, puede ser una de las principales acciones que se lanzan como son Bancolombia, Suramericana, Ecopetrol, esas acciones también bajan porque es que las acciones se cansan. Las acciones se cansan también y las acciones tienen que respirar porque juegan con la oferta y la demanda, entonces cuando la gente está vendiendo la acción cae. Y hay que estar muy detrás también de los grandes inversionistas, de los inversionistas institucionales, hay que estar también muy pendiente de lo que hagan ellos, porque cuando ellos lanzan esos volúmenes tan grandes al mercado, bien que sea de compra o de venta, es por algo. Entonces es muy importante estar pendiente de esos volúmenes tan grandes cuando están en el sistema, cuando están en el extreme, esas puntas tan grandes de compra y de venta. Uno debe preguntarse, bueno, ¿quién está vendiendo? ¿Por qué se están vendiendo? Y estar muy pegados de todas las páginas económicas y también de la superfinanciera en la parte de información relevante, que está en la parte superior derecha, que ahí es donde sacan todas las noticias de último minuto, inclusive si salió uno de los representantes, si nombraron una junta, si las decisiones que toma la empresa al interior, todo sale primero en la página de la superfinanciera en la parte de información relevante. Entonces todas estas son cositas que a un inversionista le sirven mucho a la hora de invertir.